Seis de la mañana con trece minutos, seguimos informando en veinticuatro horas. De cada diez llamadas al sistema integrado del EQ911, cinco son falsas. En dos mil diecinueve, cuatro personas fueron sancionadas con prisión y multieconómica por hacer mal uso del número de emergencias. ¿Esta línea es de uso único para emergencias? ¿Tiene alguna emergencia usted? Verá, niña linda, yo sí tengo una emergencia, pero yo confío en el número que ahorita me dan porque si yo le digo a usted... No disponemos números telefónicos, señora, no disponemos números telefónicos. Ustedes tienen pedazo de... Son grabaciones de llamadas reales hechas al servicio integrado del EQ911 y que las autoridades publicaron para informar del mal uso del número de emergencias en Ecuador, una conducta que es sancionada con cárcel. Nosotros del año anterior se detuvieron a cuatro personas, dos en Santo Domingo, una en Cuenca y otra en Ibarra, que se puso la denuncia respectiva. Y a nivel nacional se ha suspendido, de acuerdo al tema administrativo, ciento setenta mil doscientas setenta y dos líneas. Según Juan Zapata, director del EQ911, manifestó que durante el dos mil diecinueve se registraron doce coma seis millones de llamadas, de las cuales casi seis millones. El cuarenta y ocho coma seis por ciento fueron alertas falsas por mal uso de la línea. De cada diez llamadas, cinco son mal uso, es decir, cerca del cincuenta por ciento. Pese a esta situación alarmante, el sistema logró atender tres millones de emergencias y evitó que más de treinta y tres mil hechos se conviertan en delitos. Es el centro ubicado en la ciudad de Guayaquil, el San Borondón, el que nos da el mayor número de emergencias con el veintiséis por ciento. Esto significa novecientos setenta y cinco mil trescientas ochenta y tres, seguido por el centro de Quito, que es del veinticuatro por ciento, que es ochocientas noventa y ocho mil quinientas veintidós. En la avenida Mariscal, unidades, acúdate inmediato. Según la tipología de incidentes, las emergencias reportadas corresponden el setenta por ciento seguridad ciudadana, el quince por ciento gestión sanitaria, el nueve por ciento tránsito y movilidad, el tres por ciento en servicios municipales, el dos por ciento gestión de siniestros, entre otros. Si hay un tema de violencia y delincuencia, nosotros estamos prestos para atender, pero vuelvo a repetir, o sea, siempre es una una relación proporcional a mayor cantidad de población, mayor cantidad de problemas. Agresión a una mujer en la ronda. Según las autoridades, durante dos mil diecinueve registraron ciento veinticinco mil llamadas por violencia de género. El enquiñones, veinticuatro horas. Huyo tres nueve uno.